Las olas estuvieron muy bien, la verdad, para ahorita, la temporada y todo. Les tocó muy buenas olas para que vieran que aquí también hay buenas olas en Rosarito. Rosarito es una comunidad que vive colindando con el campo pacífico y convive con el océano todos los días. Entonces aquí tenemos un especial afecto por lo que es el océano y las olas. Y nos complace mucho que estén de visita aquí de toda la república y que de aquí vayan a salir los competidores a la internacional. Y sobre todo que Baja California haya logrado que se haga aquí en el estado. Un evento súper exitoso, la verdad. Ahí apoyamos en todo lo que se pudo, tanto el Ayuntamiento como Contúlco y los demás organismos. Todo el mundo usa su redito de arena. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, con emoción y pues contentos de que todo esté saliendo bien. Y pues esperemos que así siga. Ayuntas, el sábado supuestamente van a crecer, esperemos. Ahorita tenemos como 200, ¿verdad? Como 200 competidores nacionales. Esperamos que vengan más internacionales y pues que el paro crezca. Ya gané, aparte si agarra segundo o cuarto no importa, es bueno. ¿Y qué tal está allá en la llarita? Mucho más caliente que aquí. Es así, allá no se ocupa huesos. Hay buenas olas, hay olas que hay piedras abajo y hay rift, hay beach breaks. Venimos con muy buenas cartas para tanto de boogie como de tabla para representar al Estado. Todos estuvieron así de buen nivel para todos los competidores. Estuvieron bien chiquitas. Ahorita salió un par y pues tratamos de hacer todo lo que se pudo. Te aventaste un par de 360. Sí, un par de 360 y se prestó la olita, pero pues lo que yo quería es más riftar. Haciendo todo lo posible y lo logras señores. Uno arriba, otro más. Pues bien, estuvo. Está saliendo la olita, pues hay que esperarla. Nada más que por ahí hubo una ola que me faltó un poquito echarle más de colmillo a algo y me la ganaron. El evento, la organización, ¿todo está bien? Está bien, perfecto. ¿Toda? Sí. ¿Y las olas? Tres. De tres pies, tres a cuatro pies. ¿Y la gente de Rosario se portó bien con los surfos de todo el país? Ah, claro que sí, siempre, siempre serán bienvenidos. Y la gente de Rosario se portó bien con los surfos de todo el país.